Música Sé que no estás solo ahora trabajando con el tema de la feria de franquicias ¿Quiénes te acompañan como socios estratégicos? De cual te acompañamos Eso es muy bueno, porque también de la oficialización de MinCetur Es bueno unirse y sumar esfuerzos, como siempre digo, hacia un mismo objetivo ¿Qué mejor, por ejemplo, que tener a la Cámara Peruana en franquicias Como un aliado estratégico natural y lógico Tener a PMKT, consultores y asesores precisamente en franquicias Tener a la UCIL, Universidad de San Ignacio de Loyola, como auspiciador ¿Y por qué la UCIL? Porque tiene un diplomado en franquicias Impulsando el sector franquicias Entonces todos aquellos que quieren y ven con buenos ojos este modelo de negocios Pues juntémonos, unamos esfuerzos para que el evento en sí sea cada vez mejor Y como tú mencionabas hace un momento, tenemos muy buenos ejemplos O sea que no estamos descubriendo la fórmula Sí, sí, sí Hay Colombia y hay México, etcétera Y entonces, sí, ya saldamos del cuarto puesto Si es que es el caso Posicionémonos bien, estamos muy bien No tenemos por qué ser menos Por supuesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!